Yo he hecho pruebas de agua de la mayoría de los municipios de Xuchitepeques, hemos pagado en la bancada del Partido Patriota esas pruebas y todas nos salen con heces fecales. O sea, aquí la gente, la poca gente que tenga agua en un chorro, no está tomando agua purificada ni agua con cloro, sino que agua que realmente daña la salud de los niños y de las mujeres y de los hombres. Y si yo me enfermo, ¿quién va a cuidar a mis hijos? Es un gran problema que estamos teniendo en este momento. No solo el problema, siempre lo tenemos porque nunca tenemos agua. Y ahora contaminada. Y la gran mayoría que no llega ni siquiera agua potable, están esperando que los alcaldes se pongan a trabajar por las comunidades. Fíjense que aquí en Xuchitepeques tenemos problema con el agua que cae, pero cae sucia, tiene mal olor y de vez en cuando que cae. Queremos saber dónde está esa agua potable que en la mayoría de los 20 municipios del departamento de Xuchitepeques, pues resulta que están en un completo abandono de parte de las autoridades centrales y de la mayoría de las alcaldías.